Por fuera el humo copaba el ambiente, por dentro las llamas. Minutos antes de que inicie el incendio en la discoteca de Factory en el sur de Quito, el grupo Vendimia ofrecía su concierto de música gótica. Sin medir el peligro, adornó con velas el escenario y el fuego era parte de un espectáculo. Y segundos después, esto. Por cuestiones de acústica, el techo estaba revestido de espuma flex y esponja, materiales altamente inflamables. También podés enviarnos tus noticias a info arroba minutos a punto com. Minutos a punto com, el diario digital de Mendoza.